Casi todos nosotros utilizamos los módulos de análisis para que nos ayuden a evaluar cuáles son las mejores jugadas en cada posición, pero ¿realmente sabes qué quiere decir todo esto? Es muy común utilizar módulos de análisis y en el mercado encontramos diferentes, como Fritz, Komodo, Stockfish, programas que nos ayudan a evaluar posiciones y expresan lo que entienden de esas posiciones a través de números para hacerlo mucho más sencillo para nosotros. Vamos a ver qué significa cada uno de estos números para entender qué es lo que está haciendo el programa. Lichertz tiene integrado el módulo Stockfish 14. Aquí vemos la profundidad con la cual ha analizado. Esta profundidad se divide en dos números. En este caso los dos números son iguales porque ya llegó al punto máximo de cálculo. Cuando hablamos de profundidad de cálculo, el programa lo mide en movimientos de un bando. Si tenemos por ejemplo una profundidad 2, incluye el movimiento de blancas y de negras. Es lo que llamamos una jugada completa. En este caso la profundidad es de 11 jugadas. El programa ha analizado todas las posibilidades 11 jugadas más adelante. Esta que acabamos de ver es la profundidad bruta. Son todas las posiciones posibles. Mientras que el segundo número es la profundidad selectiva. Mientras el programa va analizando todas las posiciones posibles a partir de una posición dada, la profundidad selectiva escoge algunas de las mejores opciones y profundiza en ellas. Al dar clic aquí en el botón más se va a aumentar la profundidad del análisis. Vemos que la profundidad bruta sigue en 22, mientras que la selectiva ya llegó a 99. Poco a poco la profundidad bruta va aumentando y avalúa todas las posiciones acá. Vamos a ver un número aquí que dice 1236K nodos. Quiere decir que ha evaluado el programa más de 1.200.000 posiciones diferentes dentro de esa profundidad que ha analizado. Entre más tiempo dejemos el análisis, la evaluación va a ser mucho más clara. Aquí el programa me está indicando las tres mejores opciones para el blanco. Vemos estos números que simbolizan el valor de la posición. ¿Quién tiene ventaja? ¿Quién tiene desventaja? Como decía, el programa lo expresa a través de números. Un número acompañado del signo más quiere decir que el blanco tiene una ventaja. Si está acompañado por el signo menos, quiere decir que la ventaja es del negro. Y esto trata de adecuarlo a nuestro conocimiento del valor de las piezas. Nosotros decimos un peón vale un punto y esa es la base. Entonces, esta opción por ejemplo, quiere decir que el blanco tiene 1.3 peones de ventaja. ¿Cómo puede ser posible eso? Recordemos que no solo se evalúa el material, sino también la posición. La ventaja posicional de las blancas es como si llevaran 1.3 peones más que el negro. Vemos otras opciones inferiores en las cuales, en esta posición específica, el blanco aún conserva la ventaja. Observemos esta posición. Vamos a evaluarla con el módulo y nos dice que las negras tienen ventaja. Tienen una ventaja de 2.4 peones aproximadamente en su mejor opción. Si analizamos el material que está en el tablero, el material está igualado. Quiere decir que es una ventaja posicional muy grande que le permitirá ganar la partida. Aquí juegan las blancas y vamos a ver qué sucede después de la jugada del blanco. Caballo F4. Miramos que la evaluación en su mejor variante ha incrementado muchísimo. Pasó de 2.5 a 5.3. Quiere decir que esta jugada es un grave error del blanco. Aquí vemos las tres mejores opciones del negro. La mejor opción con la cual incrementan esa ventaja a 5.3. Es decir, como tener una torre extra de ventaja. Una posibilidad más discreta. Con la cual quedarían con 1.7. Y una jugada como dama es 7. Con la cual quedan en igualdad. Aún así, estas son las tres mejores opciones del negro. Obviamente debemos escoger la que maximice la ventaja. Evaluaciones que llegan hasta un 0.6, 0.7. Son posiciones de ligera ventaja para un bando. Las posiciones desde 0.8 hasta 1.5. Son posiciones de ventaja más clara. Y evaluaciones por encima de ese número. Se consideran posiciones con ventaja decisiva. Cuando analizamos nuestras partidas. Es importante estar atentos a esos cambios bruscos en la evaluación. Porque nos indican errores muy graves. Es importante saber utilizar estos programas. Ya que muchas veces simplemente encendemos el módulo. Y vemos las jugadas que propone. Pero no hacemos el trabajo de analizar por nuestra cuenta. Estos programas tienen que ser una herramienta que nos ayuden a mejorar nuestro ajedrez. Y no lo contrario. Así que un buen uso que podemos darle. Es para rectificar los análisis que nosotros en primer lugar hemos realizado. De esa manera podemos comprobar algunos errores. Algunas jugadas buenas que hemos omitido. De esa manera vamos mejorando nuestra comprensión. Bueno, espero te haya gustado este video. Cuéntame en los comentarios si te sirvió esta explicación. Si no quieres perderte ninguno de los próximos videos. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!